¿Qué es lo que uno escuchó en su momento y que todavía se escucha ahora? Para mí es el consenso en la cúpula de montoneros de que el golpe del cual tanto se hablaba era inevitable. Y para algunos hasta deseable. ¿Por qué? Porque ese golpe iba a aclarar los tantos, iba a acentuar las contradicciones, y el pueblo, puesto a elegir entre el ejército formal y el ejército montonero, iba a terminar eligiendo a los guerrilleros, a montoneros. Y ellos dicen, si el golpe es inevitable, tenemos que constituirnos en ejército. Y este es el debut de los uniformes azules y del ejército montonero. Tanto es así que el número posterior de Vita Montonera, que era la revista de la organización, dice triunfo del ejército montonero. Este es el bautismo de fuego de ellos. Según un documento del 77... Pero perdón, yo te agradezco el dato, pero para que la gente entienda, para que uno entienda, es la misma gente que tomaba mate y se reunían en bivax con los militares, cuando fue el operativo Dorrego, cuando desfilaron con los militares a los cuales después se enfrentaron. Claro, dos años antes. Sí. Claro. Sobre eso nunca escribiste el operativo Dorrego, porque es un misterio nacional. Pero es muy interesante, como decís, porque en ese operativo Dorrego, recordemos, el jefe del ejército era el general Carcaño, que fue el gran aliado de Montoneros. Sí. Montoneros siempre tuvo buenas relaciones, como decían. Bueno, pero por Perón estaban todos. Por Perón. Pero esto fue el punto máximo. Y por eso hacen el operativo Dorrego. El enlace, digamos, del ejército era el general Argindegui, que estaba en Tandil, que en ese momento era coronel, y el enlace por el lado de Montoneros era Perdía, Roberto Perdía y Norberto Abeger. Esa relación queda y son ellos dos los que en mayo del 75 se reúnen a pedido de Montoneros, donde Montoneros le hace una propuesta al ejército que no es aceptada. ¿Cuál es? La propuesta, según Argindegui, es vamos a constituir, le dice Perdía, una comisión mixta que va a examinar a todos los oficiales superiores del ejército. Aquellos que son confiables van a seguir. Entonces Argindegui le pregunta, y aquellos que no van a ser reemplazados. ¿Y por quiénes? Por oficiales nuestros. Entonces Argindegui le dice, yo voy a transmitir esto al general Anaya, que era el jefe del ejército. Ahora le puedo dar mi opinión, que es la opinión creo de la mayoría de los oficiales superiores. ¿Y cuál es? Y ustedes sigan así, nosotros les vamos a matar 3.000 cuadros, 3.000 cuadros y después vamos a sentarnos a negociar de nuevo. Es decir, había un intento de montoneros hasta lo último de hacer un acuerdo con un sector del ejército. Estaban en el origen. Ellos pensaban vertebrar un frente nacional y popular que debía tener una pata militar. Ahora, ellos de repente entonces toman, digamos, modalidades que hasta ese momento desarrollaba el ERP. Claro, y que ellos siempre lo habían criticado además. Exacto, no solo criticado, sospecho que por ahí hasta alguna delación debe haber existido. Y si no la sospecho, por lo menos algún grado de conocimiento al respecto, uno ha escuchado. Pero este motivo es porque se sentían que eran fuertes, que iban a ser la vanguardia de una revolución en este país, etc. Claro, ellos ya están convencidos ahí de que no hay manera de parar el golpe. Como decía, algunos hasta propiciándolo. Ahora, lo que a mí me cuesta entender en todo este operativo, el general guerrillero, es la acción sobre, por ejemplo, los agentes de policía, del gordo que estaba de vigilante en la esquina y que de pronto a la madre de un montonero o al mismo montonero algún día lo ayudó a cruzar. Y también el ataque a los morochitos que hacían la conscripción en lugares como Formosa, que eran muchachos desarrapados y que quizá el hecho de hacer la conscripción constituía un ascenso social. El hecho de matar a esa gente es algo que no... tampoco lo puedo entender. Ellos no tenían el propósito de matarlos porque ellos pensaban que... Perdón, a los agentes de policía los mataron. Ah, sí, a los agentes de policía, sí. Pero a los colimbas, digamos, ellos pensaban que los formoseños iban a levantar las manos. Pero después hubo otros episodios con toma de cuarteles donde también mataron conscriptos. Sí, porque ahí ya ellos dicen... Cuando hacen la evaluación de por qué los conscriptos resisten y salvan al regimiento, ellos dicen que es un problema de mala conciencia. O sea, están sometidos de una manera colonial a la prédica del ejército oligárquico. Y a partir de ahí alertan... Los semialfabetos. Los semialfabetos. A partir de ahí alertan a los conscriptos en el parte de guerra posterior. Dicen, puestos a elegir entre salvaguardar un compañero y tirar contra un soldado conscripto, advertimos que no hay opción. Van a tirar, vamos a tirar. Entonces ahí hay un vuelco donde ellos se militarizan cada vez más y se aíslan de los sectores populares. Porque, como decías, la paradoja es que ellos van a hacer toda esta revolución para beneficiar a los pobres y terminan en Formosa matando a los pobres. Ahora, es curioso también esto para que la gente trate de entender, porque la verdad que a uno le cuesta, inclusive, más allá de que algo de eso vivió, es el fenómeno de que el ERP estaba vinculado a Cuba. Los montoneros también se vinculan a Cuba. Ellos están en una franca ofensiva o enfrentamiento o confrontación con las Fuerzas Armadas de la Argentina. Y el Partido Comunista argentino, cuando se produce el golpe militar, apoya al golpe militar y a Jorge Rafael Videla. ¿Me podés explicar este fenómeno de la izquierda argentina con un mismo, digamos, origen que sería, para la lectura reaccionaria de la época, Moscú? Es muy complicado porque el PC y sus organismos salen a criticar esta operación primicia. Como esta operación primicia causa una conmoción nacional, especialmente por la muerte de los soldados. Y todas las fuerzas políticas, incluida el PC y sus organismos de información, critican esto como una aventura, en el caso del PC, como una aventura pequeño-burguesa de montoneros. En realidad eran muchachos de clase media contra gente más que humilde. Más que humilde. Y se vio claro ahí en los muertos. Ahí, en el ataque, en el cuartel, había un soldado conscripto que venía de Santa Fe, que había sido castigado y lo mandaron a Formosa. Y es la persona que da la información y que además, como era oficial segundo de Montonero y tenía buena instrucción militar, también muere en el ataque. Y es un prototipo de clase alta santafesina, educado por los jesuitas. Venía del progresismo católico. Es decir, esto que, como vos señalás bien, es como partir de una anécdota para dar unos conceptos, demuestra bien cómo fue el enfrentamiento hasta de clase, que contradice todo el discurso. Digamos, ellos venían a redimir a los pobres y terminan siendo muertos y matando a los pobres. Como pregunta final, ocurre que en los últimos tiempos, muchos de estos libros vinculados a los años 70 han tenido gran éxito, inclusive el tuyo anterior, sobre el asesinato de Rucci, también presuntamente cometido por Montonero. Pero al margen de esa discusión, casi todas las personas que han hecho este tipo de investigación automáticamente han sido opuestas como gente de derecha. La pregunta que te quiero hacer, vos con relación al proceso militar, al golpe de Estado del 76 y a lo que ocurrió en el 76, vos tenés una actitud de respeto, de admiración o de conciliación con eso o simplemente lo repudiás? No, yo el golpe militar lo repudio y la dictadura también. Para mí es terrorismo de Estado. Yo en esa época tenía 14, 15 años y vivían entre ríos profundos. No, no tenés que explicarlo. Simplemente lo que quiero saber para que la gente entienda, porque han aparecido algunas personas que hicieron investigaciones, que cuentan lo que pasó y por el hecho de contar lo que pasó simplemente en la Argentina, se convierte automáticamente en una persona de derecha o de izquierda por algunas cafelas intelectuales. Dices, mis amigos ex-montoneros, les digo, que no se preocupen por eso, porque esto es una cuestión de tiempo. Quizás el año que viene, si pierde el kirchnerismo, uno pase de la derecha para ellos al progresismo junto con ellos. En el sentido de que lo que se trata, o lo que yo trato, es hacer periodismo de la historia, digamos, contar lo que pasó. Ahora, para mí hubo un terrorismo de Estado y eso es repudiable. Y el consenso que logramos trabajosamente en contra de eso, me parece que no puede ser malversado por estas picardías de la política del presente. Y tu libro no alude al terrorismo de Estado, sino un episodio de un grupo ajeno a la vida política en algún sentido, que decidió atacar a una institución bajo un gobierno democrático. Claro, bajo un gobierno constitucional. Y eso es importante. Porque acá entran dos conceptos, el de la libertad y el de la democracia. Y en última instancia, me parece que es para discutirlo más largo. No te voy a dar la oportunidad de hacerlo, te voy a regalar el angelito. Gracias. Espero que te acompañe. Y yo solo te traje un libro. ¿Es poco? Bueno, es poco. La gente va a demandar más. Pero es muy sentido. Porque este libro es mío y viste cómo somos los periodistas de Amarrete. Está bien. Bueno, tratá de ver si tenés algún gesto, autografialo. Y a ustedes le tenemos aquí la operación primicia para los que quieran escribir. Y se los vamos a sortear. Gracias, Seferino. Gracias a vos. Los veo en un instante para despedirme.